Eres el portero de mi ciudad El que derogar en el alcohol Justificativo de esta bronca Que solo se siente al perder Eso es quererte Una locura Él es un tonto Y hoy te ofreces al jurar Eso es quererte Esa aventura Quiero que sepa Dígame como a ninguna Quisiera arrancarte de mi sueño Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña Que tiene en tus ojos Que tiene en tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus huesos Quisiera saberlo Y a pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que haces Que te amé Niña Niña Que tiene en tus ojos Que tiene en tu boca Y esos cabellos Niña Que tiene en tu cuerpo Que tiene en tus brazos Quisieran saberlo Eso que dice Y hubo alguien también Porque ya se nos está terminando el tiempo Vamos a tratar de mirar todas las canciones Dicen Bebe